¿Qué es danza para mí? Es vida. Hola, mi nombre es Julián Alberto Garcés Ocoró. Llego a la danza por una prima que se llamaba Marta, en Cali, integré un grupo de salsa que se llamó Los Asas del Ritmo. Después de esa vinculación con la salsa, estar buscando como más opciones del estudio del movimiento, más opciones de la danza, el interés de la y después de hacerme profesional en eso y de estudiarlo profesionalmente, me vine a Bogotá porque en Cali no había opciones para ir. Yo conozco el TAP porque la primera opción cuando llegué aquí a Bogotá fueron las academias privadas de danza. Entonces estudié en una academia muy importante en su momento que se llamaba ecodanza y ahí veía ballet, pues digamos que los hombres tenemos una virtud que nos becan y nos ponen a bailar de todo porque no hay mucha demanda. Entonces bailaba danza moderna, ballet contemporáneo, jazz, todo y entre eso TAP y ahí conocía a Monqui, a Luis Fernando de Pulido que también daba clase allí, unos palanines importantes en el género y así llegué al TAP. My name is Hillary Marie and I am a tap dance artist. Tap dance is the percussive dance of America, it's a black American art form, it goes hand in hand with jazz music and it is an art form in which you make sound and music with your feet. I was invited by Julián to come to Bogotá for the Bogotá TAP festival, so I am here this week, I am teaching five days of classes to these beautiful students and I will be doing a few performances as well. Tap dance for me, it's a lifestyle, you know, it's not just an art form, it's not just something that I do and it's not just a profession but it's a life and it's a history that I've been so fortunate to have passed down to me by my mentors and my teachers and so it's important to me to share it with the world and I feel that music and dance are the universal languages of the world no matter who you are or where you are, no matter what language you speak, everybody can understand music and dance and there's nothing better than that, there's nothing better than having the opportunity to make music with my feet and share that with the world. music 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 para que se mueva con los movimientos o con los tiempos cuando tienes la comprensión de todas las raíces de la danza.